Miren esto, que he normalizado. ¿Estás preparado? La electricidad. Tengo electricidad y todas las horas del día. Papel de cocina, esto no es algo que tenemos normalizado los cubanos porque si no hay papel sanitario. Imagínate si va a haber papel de cocina. Un sueño de un cubano es poder tener comida en su refrigerador. Y lo he cumplido. A ver, ya no como con hambre. Yo llegué de Cuba comiendo con hambre. Hola mis Terequiadores. Hoy te voy a enseñar los lujos que se dan tu cubana en Chile. Cosas que en Chile son comunes, son normales, pero que en Cuba no lo son para nada. Y vamos a comenzar por mi lugar preferido del mundo mundial. Sí, dímelo tú, ¿cuál es? El baño, por supuesto. ¿Tien baño todo el mundo? ¿Tien? Me diga difícil. Y por supuesto, un lujazo que tengo desde que llegué acá a Chile es tener papel sanitario. Sí, esta belleza de acá la tengo y estoy muy contenta. Yo recuerdo que estando en Cuba yo ahorraba tanto el papel sanitario cuando lo conseguía por el mercado negro porque conseguirlo en tiendas era bien difícil. Así que yo cogía el papel sanitario, lo partí así, dos cositas solamente. La doblaba bien, pero bien así, chiquitica. Y cuando iba al baño, hacía solo en el lugar indicado. Porque había que ahorrarlo. Porque cuando lo compraba no sabía cuándo más volvería a tenerlo. Así que gracias Chile por el papel sanitario. Miren esto que he normalizado. ¿Estás preparado? La electricidad. Tengo electricidad, sí. Y todas las horas del día. En Cuba me llevaban la electricidad 12 horas diarias. Desde 8 hasta 12 horas diarias. ¿Te imaginas estas 12 horas sin electricidad? Como se echan a perder las cosas de comer. Como para editar los videos. Para hacer los videos teníamos que planificarnos muchísimo Lisandra y yo. Así que el tener electricidad en Chile es un súper lujazo que he normalizado. Y gracias a Dios por eso. Yo sé que la electricidad hay que pagarla. De hecho, la pago. Pero ahí yo prefiero pagar por las cosas y que haya. Porque en Cuba yo pagaba electricidad, sí. Esas horitas que nos traían la electricidad había que pagarlo. Y con respecto a los salarios no era barata. Y aquí el tenerlo es una bendición. Otra cosa que para mí ya es común, gracias a Dios. Pero que en Cuba ni soñando ni de broma lo hubiera podido tener. Porque es que esto no lo venden. Es que no lo venden. Y es mis productos de skin care. Sí. Muchos dirán. Ay, Nauris, te gastas el dinero en skin care. Eso lo que hace es que gastes dinero y ya no funciona. Sí funciona. Esta piel que ustedes ven aquí ha mejorado mucho. Desde que mi amiga Lala me enseñó a hacerme el skin care. Yo me compro productos de L'Oreal que no son nada baratos. Pero yo los agarré un hecho goticas. Y con eso cuidado muchísimo mi piel. De hecho, miren los protectores solares. Tengo uno, dos, tres, cuatro. Me lo han regalado amigos. Así que gracias por eso. En Cuba, cuando comencé a usar el protector solar. Porque, como les he dicho tantas veces, me salieron unas manchas en la cara por el sol y una base muy mala que comencé a usar. Pues, cuando fui a comprar el protector solar. ¿Tú sabes cuántos años tenía de vencer el protector solar? Dos años. Y así me lo tenía que echar hasta que una amiga me mandó, miren, miren, este protector. Que me lo traje desde Cuba en la travesía. Así que gracias a mi amiga, para yo poder tener protector solar. Y aquí lo normaliza. Todo el que me conoce sabe que soy feliz con protector solar. Y he normalizado las toallitas desmaquillantes. El tener mis crelloncitos. Esto en Chile es tan común. Y en mi cubita, mera, tan difícil de tenerlo, miren. Los nylon estos para ponerle al cesto del baño. Sí. Allá yo tenía que echarle directamente al cesto. Y bueno, después lavar el cesto. Porque eso se va ensuciando. Pero aquí al comprar una bolsa de nylon es súper común. O sea, hay desde más económicas hasta menos económicas. Pero me encanta que puedo tener mis nylon. Cuando yo voy de viaje, yo empiezo a echar. Medio en un nailito. Esto en otro nailito. Yo soy persona de nailito. Aquí, en Team Nailito, por favor, confírmeme. Si tú también eres Team Nailito. Yo empiezo a echarlo todo en diferentes nailitos. Y tener esto, lo he normalizado y me encanta. El tener agua caliente en la ducha por el cálifón que está en la cocina. Que vamos a verla luego. El tener agua caliente. O sea, yo abro la ducha y ya es bañarme simplemente. Preocuparme porque el agua caiga, porque limpie. En Cuba yo me bañaba con un cubo y un jarrito. Que estas cosas nunca las voy a dejar. Yo creo que yo tengo mis jarritos para por si acaso. No sé, porque aquí no tengo cubo. De hecho, en la casa no tengo ni un solo cubo. Pero tengo aquí mis jarritos para, no sé, también para asearme. Pero en fin, que lo tengo más por costumbre. Ahora que estoy hablando contigo me doy cuenta porque es que ni lo utilizo. Voy a pasearme. Tomo la ducha también. Así que el tener agua caliente, ¡ay, qué rico! Que esto me lleva a enseñarte a la cocina otro lujazo que tengo viviendo en Chile. Agua. Sí, tengo agua. Miren, esta agua está limpia. No está amarilla. Es potable. En Cuba yo me tomaba el agua amarilla, fangosa. Y era la única, la única que había. No es como acá. Que está esta posibilidad de comprar el botellón y tomar de la llave que también es potable. Y es muy limpia. Yo tomo de acá por cuestión de sabor. Que siento que el sabor de esta es más rica. Porque la de la llave como que me sabe un poquito saladita. A lo menos porque vivo al lado del mar. Bajo del mar. Vives contenta. Siendo chilena. Eres feliz. Entonces, miren. Me emocioné, me emocioné. Bueno. Como les decía, acá también tengo agua todo el tiempo, 24 horas. ¿Qué la apago? Es verdad. Yo apago el agua. En Cuba la apagaba. Y no tenía. Es que un tiempo hubo una crisis tan grande de agua que yo tenía que irme a casa de mi mamá a bañarme porque es que no había en mi barrio. Porque en el barrio de mi mamá como que confluyen varias tuberías, no sé, una cosa así. Y sí había. Pero en mi barrio no llegaba en agua. A las cisternas. Y todos los vecinos estábamos secos. Así que tenía que ir a bañarme a casa de mi mamá. En la chichiturbo, en la bici, por ahí para allá, por los caminos. Porque no había agua. Y el tener aquí agua 24 horas. Eso es tremenda bendición también. Un lujazo, ¿verdad? Que tu cubana en Chile sea un tremendo lujazo, ¿verdad? Ay, espérate. Que tú no has visto mis videos en Cuba. No, es que yo eso no te lo puedo creer. Tú me estás diciendo eso y yo no te lo creo. Ve para las listas de reproducción. Ve para los videos de atrás. Dale atrás. Para que veas cómo era mi vida en Cuba. Y entonces entenderás el porqué de este video. Y si ves esos videos, déjamelo en los comentarios. Es lujazo tener este calefón, que es lo que calienta el agua. Yo estoy enamorada del calefón. Tengo un enamoramiento con el calefón. No puedo vivir sin el agua caliente. Y mira esto. Espérate, espérate, espérate. Aquí sí morí. Aquí morí. Yo, tú sabes que yo soy fan del dulce, ¿no? Y yo he visto en las películas cómo las personas tienen galletas en recipientes y los dejan ahí en la mesa. Y cuando llega una visita, pues simplemente les brindan. Y yo dije, yo quiero tener eso un día. Y aquí está. Yo tengo las galletas. Y cuando llega alguien, yo les brindo galletas. Y me encanta porque, a ver, ya no como con hambre. Yo llegué de Cuba comiendo con hambre. Yo las tengo ahí y me duran cualquier cantidad porque así un día como galletas, un día como frutas. Y hay variedad, ¿no? Hay oportunidad de comer otras cosas. Pero el tener estas galletas aquí y más María. Yo una vez hice una cola de 5 horas en Cuba para comprar galletitas María y otras chucherías para Sergito. 5 horas. ¿Tú no has visto ese video tampoco? No te lo pierdas, ¿eh? Ve para allá y... Pero después de ver este video. 5 horas en una cola para comprar galletitas. Bueno, en fin, ya las tengo. Sí, contenta. Y, por supuesto, tremendo lujazo el tener papel de cocina. Que la verdad que esto nunca lo vi en ninguna tienda en Cuba vendiéndolo. Me imagino que sí lo vendían, lo que no sé. No lo vi. Cosa rara. Pero bueno, en fin. Papel de cocina. Esto no es algo que tenemos normalizado los cubanos porque si no hay papel sanitario. Imagínate si va a haber papel de cocina. Aquí tengo papel de cocina. Tengo los nylon que les dije. Tengo... Yo soy compradora compulsiva de nylon, pero reutilizo todos los nylon que me dan cuando compro en la feria, en el mercado. Yo los guardo y voy echando la basura y todo eso. Así que soy compradora compulsiva de nylon, pero reutilizo también porque esto es cuidar nuestra madre naturaleza y el bolsillo. Oye, pero es que aquí estaba otro lujo que yo me doy, que son las servilletas. Mi amor, ¿qué me hiciste las servilletas? ¿Me las escondiste? Producción, por favor. Arriba del refrigerador. No, arriba del refrigerador solo tengo pan. Ahí viene producción a buscar la servilleta. Te encuentro, mi amor, mientras yo hablo aquí con mi tarqueador. Pan. Yo tengo otro video en Cuba sobre el pan. En Cuba los cubanos solo tenemos acceso a un solo tipo de pan que nos vende el gobierno. Uno por persona diario, pero es de muy mala calidad. Incluso nos han vendido pan de harina de animales. Y así me lo tenía que comer porque no había otro. Porque el otro pan es en el mercado negro o bien, bien caro. Entonces aquí me di el lujazo de comprarme este pan, que es pan, dice multigrano, con masa madre. En fin, quería probar un pan así que tuviera como que, o sea, grano. Como me gusta probar diferentes tipos de panes. Tengo este que es así y tengo este que no tiene grano, que es normal, pero que a producción le encanta. Porque producción, ustedes saben que es el cocinero de la casa. Entonces ya este pan está cortado así, en rebanadas. Es una felicidad. Llegamos a Chile comprando mucho marraqueta. Que nos encanta también. Pero a nosotros nos gusta tostar el pan. Y entonces este es mucho más fácil de tostar. Y ya, sencillamente escogimos la comodidad. Yo me río. Porque el otro día tú me estabas diciendo, no, Nauri, yo veía esos aparaticos, esas tostadoras, que son así que tú metes el pan y hacen, que es de ese tipo de pan. Lisander me estaba diciendo esto. Y yo decía, dime tú, tener que comprar un pan grande para picarlo así en rebanadas y ponerlo en esa tostadora específica, que va mucho trabajo. Claro, guajiros, no sabíamos que existe un tipo de pan que ya es de ese tamaño, que está cortado a ese tamaño y simplemente es meterlo ya. Nos falta solo la tostadora. Y lo otro que pensábamos era que era un pan caro. Ah, sí, no. Después cuando lo vimos pensamos que igual era un pan caro y hasta que no. Hasta que nos dimos cuenta de que no es tan así. Se puede, se puede. Sí, cómo no. Las oportunidades son infinitas, caballero. ¿Y las servilletas me las buscaste? Ah, es que cada vez que voy a buscar las servilletas, tengo que enseñarles algo que para mí es un lujazo y una bendición. Bueno, vamos a empezar por las servilletas. Servilletas, por supuesto. Ayer estaba comiendo y le digo a Lisander, ay, porfa, buscame una servilleta. Y yo pensando para mí, ay, Nauris, qué increíble que para ti la servilleta ya sea algo normal. Es lo que te digo. Si no había papel sanitario, dime tú, servilletas. Incluso cuando sacaban servilletas en las tiendas en dólares, yo compraba, pero no para utilizarlo como servilleta, sino para utilizarlo como papel sanitario. Sí, porque bueno, al final es el mismo tipo papel y como se perdía tanto el papel sanitario, utilizaba este. Pero para comer, para utilizarlo así, ay, estoy comiendo. No, no, para nada. Y ya siempre lo tenemos aquí. Qué lujazo. Y, por supuesto, tengo lavadora. Yo no tenía lavadora viviendo en Cuba. Siempre lavaba con la lavadora de mi mamá. Esta es prestada, pero tengo lavadora. ¿Es prestada? Pero tengo. Lo cual me lleva a otro punto. Tengo centrífuga. ¡Que viva la centrífuga! Sí, por favor. Miren esto aquí. Producción, por favor. Vamos a poner esto para acá. Aquí el espacio... Tú sabes que estás recortando. Tengo esta centrífuga. Esto es una bendición. Hoy, por ejemplo, llovió. Y ya es las 4 de la tarde y sigue súper nublado. Ya no está lloviendo. Pero yo la ve porque soy así, porque pensé que el clima iba a mejorar. Porque va al paraíso así, amanece lloviendo. Y luego a las 3 de la tarde ya está un sol. Buenísimo. Entonces, yo la ve. Y aquí tengo la ropa. Tengo las pruebas. Por favor, que no se van los brumos. De paso, voy a secar un poquito de ropa porque tengo que tenderla. En la centrífuga, que amo. A ver, esto lo estoy haciendo porque el día está súper nublado y no he podido secar la ropa con el sol. Pero yo no la utilizo ya mucho porque estamos en verano. Y así me ahorro mi platica. Esto es electricidad. Yo la utilizo de vez en cuando. En días como esto. La tengo aquí que acomodar porque si no hace un ruido. La conecto en la corriente que sí tenemos. Ahora hay que aguantarla porque ella es como un caballo salvaje. Empieza a como hice relinchar. Ya, ya. Es solo la arrancada y también cuando termina. Yo tengo que sujetarla ahí bien con la mano. Me parece una nave espacial pero estoy súper contenta con mi centrífuga porque me ayuda en días como estos. Y después voy a atender ahí en los cordeles porque tengo cordeles también. Pasé caminando por ahí y digo yo ay, ¿por qué me mojé el pie? Y es que esto echa agua para el agua que va centrifugando. Y yo no me di cuenta grabándote a ti y mira, he hecho un desmadre aquí. Cosas que tiene ser ama de casa. Ama de casa desesperada. Ya. Solucionado. No es más que tenía mi frazada. Con sus preguntas y sus respuestas ¿Qué es el fuego? ¿Qué es amar? ¿Lo podré ver? Un sueño de un cubano es poder tener comida en su refrigerador. Ay, no ha cumplido. Qué lujazo tener huevos y huevos de estos que son así de colorcito. Estos sí a menos que sean de gallinas criollas como que tengas tu gallina en la casa y ponga huevos y los cojas para ti para comer no los vas a ver que venden en ninguna parte de Cuba. Así. El huevo de este color. El huevo blanco sí lo venden regulado por el gobierno. Como cinco huevos Lizándrez eran al mes. Los huevos eran cinco huevos al mes ¿verdad? Cinco por persona huevos al mes regulados por la librota abastecida. En fin aquí tengo mis huevos puedo desayunar con mantequilla. Amo desayunar con mantequilla. Tengo mis vegetales, tengo mis fruticas, miren esto. Tengo fresas congeladas y tengo pollito. Todavía no estamos en la etapa de comer carne de res. A mí ahorita me salen plumas de comer tanto pollo porque es lo más económico. Pero bueno, hay carne, hay carne y ese refrigerador tiene cosita dentro. Por supuesto que cuando tenga dinero no diré nada pero habrán señales. Me voy a comprar un estante lleno de leche. Tener leche en polvo es un tremendo lujazo. Qué rico. En Cuba la leche solo la venden de forma regulada a los niños hasta los siete años. Cuando cumples siete años te quitan la leche y te comienzan a vender un yogurt de soya bien malo y ya no te venden leche ni en tiendas en dólares ni en ninguna parte. Como único uno consigue leche en polvo es mediante las embarazadas que el gobierno hasta el año del niño le vende unas bolsas de leche en polvo y ellas para comprarle otros productos a los niños las venden. Como único se puede encontrar leche en polvo así que tendré una estantería llena de leche en polvo. Y otro lujazo que me doy en Chile es tener abrigos. Ahora no serán los abrigos más bonitos pero tengo abrigos en Cuba los abrigos te tienen que durar años a ver claro Cuba es un país tropical no hace ese gran frío de hecho en diciembre unos días uno siente así mucho frío pero no sé con 20 grados ya tenemos frío con 18 grados ya tenemos frío pero acá en Chile sí es muy necesario y yo los tengo en Cuba un abrigo te puede durar desde la adolescencia hasta que seas viejito yo tengo abrigos pero desde que yo era adolescente así un abrigo porque solo lo sacas poquitas veces al año y la verdad que tampoco hay donde comprar así abrigos de hecho yo en Cuba en el invierno pasaba frío porque yo soy muy friolenta y no tenía así el abrigo adecuado solo unos abriguitos que quizás pueden verme en los videos de Cuba que no sé por qué no lo has visto y aquí te voy a decir otra cosa que yo vacilo yo vacilo mis cosas ¿para qué te voy a decir? yo las vacilo yo estoy aquí en la cama acostada muy normal y de momento miro para este costado y digo ay mira cuánto papel sanitario tengo mira tengo pasta dental tengo servilletas tengo jabón y eso a mí me provoca una felicidad enorme el mirar así para acá y ver que ahí tengo papel sanitario es que es que tú no sabes la satisfacción que a mí eso me provoca porque me siento tan afortunada y me siento que dejé de pasar tantas penurias tantas necesidades que he pasado en Cuba así que fíjate que el gran lujazo que me doy viviendo en Chile es tener libertad sí me siento libre muy libre así que ese es el mayor regalo y el mayor lujo que me ha dado Chile yo quiero que tú me digas si se me ha quedado algún lujito por ahí que tú has visto y que yo no mencioné me lo dejas en los comentarios porque quiero leerte si eres nuevo por aquí suscríbete activa la campanita dale like comenta me comparte para que la gente conozca a Tucubana y Chile que es Tucubana acuérdate de eso y no olvides seguirme en mi otro canal Entre Terremotos con Nauris y Nesander nos vemos en otro video te re amo